Les saludamos por allá a toda la gente que radica en la Unión Americana, en diferentes partes de la Unión Americana y para todos los paisanos del Estado de Oaxaca que radican en diferentes partes de la frontera, por allá cordial saludo paisanos regresen a su tierra, vámonos con esto que se llama y se titula Ni el dinero ni nada, alto blindaje Porque soy como soy, sin razón me desprecio Porque vivo entre la gente que dices que no es a tu altura No me dejas cantar en tus rejas como otros te cantan Ni me dejas gritar que te quiero con una ternura Porque soy como soy, sin razón me va tu cariño Porque no ese dinero en el mundo me estás derrotando Yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma me estás adorando Y así se oye, alto, alto blindaje Yo no puedo pensar que tu amor se me apague Ni el dinero ni nada, ni nadie podrá separarnos Hay recuerdos que nunca se borran Y así son los nuestros Pa' poder olvidar tantas cosas tendrán que matarnos Si de veras te vas me lo dices de frente Si me piensas mandar una carta Mejor me lo escribo Este adiós corazón te lo exijo Mirando tu cara Y si ya no hay amor en tus ojos Me voy de tu vida